Las hostilidades es un documental, es un retrato, como a varias voces, de la familia de mi papá que viven en el pueblo de Santa Lucía. Es un retrato de lo que es el pueblo, lo que era antes, como la añoranza que se tiene, la melancolía de ese tipo de lugares. Es un retrato de esos lugares que están en medio, de esos lugares que siento que pocas veces se les retrata cinematográficamente en el cine mexicano. Entonces, es un retrato que viene un poco desde el olvido, desde la memoria, como desde varios lugares. Yo sí quiero vivir un rato más, pobrecito, pero con larga vida. Yo tenía referencias muy claras, ¿no? Como del cine de Gianfranco Rossi, con películas como Foco Amare o Gumo de Harmony Korin, que creo que es como la referencia como más directa en el estilo de la película. Y son cosas como que yo quería trabajar, yo quería ver a los lugares que yo había conocido de niño, a los que había estado yendo toda mi vida, a las personas que también conozco desde que nací. Como que los quería ver de una manera específica, no los quería ver, como decía hace rato, desde un punto de vista periodístico, que es lo que decía, como estos lugares que no son ni rurales, ni son urbanos, que son como pueblos de concreto. Siento que la mayor parte de lo que vemos de ellos es en las noticias. No vemos mucho cine que se realice en esos lugares, ¿no? Sabemos más bien el punto de vista periodístico. Y entonces para mí era, pues, tener como mucho esta actitud como a contracorriente, como esta actitud punk de, no, es que yo lo quiero ver así, yo quiero que esto que yo conozco mostrarlo así. Y también, pues, por eso, incluso en música y así meto guitarrazos, meto cosas que son un poco, que a mí me gustan mucho y que disfruto, pero siento que para cierto público puede llegar a ser como, disruptivo y sobre eso mismo disruptivo, pues, hay como un, hay también como un mensaje y hay también como un, a mí, yo tengo un gusto, ¿no? Como de también generar como, como, como estas, estas, estas cosas. Y creo que fue como mucho pensar en tiempos, en ritmo, en, siento que la edición de esto fue como algo muy visceral. Fue pensar mucho en música, aunque, aunque la película en sí, no sea como una película sobremusicalizada, tiene como momentos musicales importantes, pero en general, en general no, no tiene tanta música, ¿no? La, la película, pero este, pero sí, fue, fue pensar en eso, fue pensar en estructuras, tenía como referencia la, la literatura de Juan José Reola y de Rulfo, o sea, como Pedro Páramo, de como, como retratar a partir de varias voces, entonces tenía como, como esa estructura en mente y eso fue lo que me fue ayudando a, de las cosas que yo, que yo grabé, este, poderlas sincretizar y, y terminar en una película. Para hacer dinero, güey. A Chile para hacer dinero, güey. Para mí el documental es, es, es un, es un género, es el medio, pero sobre todo es cine, ¿no? Entonces, y el cine es lenguaje y, y creo que eso abre más como para ir hacia distintos tipos de, de camino, es entender la subjetividad de las cosas, es que yo tengo como un problema con, con, con ciertos realizadores que al hacer documental sienten que tienen como una voz absoluta, como esta cuestión de, ah, le estoy dando voz a esta persona, es como las personas tienen voz propia, ¿no? Los, los lugares tienen identidad propia, este, como que no es necesario, como llegar nosotros, nosotros no estamos como, no somos mesías, no estamos salvando a nadie, ¿no? Ellos nos están ayudando nosotros a, a acabar con un producto audiovisual, este, ellos, ellos siguen continuando con su vida, nosotros con la nuestra, entonces, para mí era como entender mucho esas relaciones, este, humanas y, y justo tratar de no establecer como, como esas relaciones de, de poder que a mí me, que a mí me disgustan y, y a partir de eso, pues sí, yo, 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 yo he estado más como, esto trasladándolo al lenguaje, es como me acerco con la cámara, como, como presento las cosas, como, como construyo, este, porque también en ediciones, es un, es un arma de doble filo, yo con, con mi mismo material, una persona podría ser una, una película completamente distinta, ¿no? Entonces, es bien importante, en este caso, pues, pues la voz de, de quien está hablando, el punto de vista, etcétera, entonces, pues eso.